Hola Dani, soy admirador tuyo y me gustan mucho tus streams. Te he hecho un vídeo con tus mejores jugadas en el solo Q. Espero te guste. Un saludo. ¡Ojo! A ver... ¡Ay, Dios mío! Tener suscriptores para esto. ¡Ojo! ¿Por qué se me ha pegado esto ahora, tío? Contra Catex, joder. Quiero jugar otra vez Lee Sin, eh. Vamos a jugar Lee Sin porque tenemos bastante late con el Vladimir, ya. Joder, ahora voy a tener todo el día esa puta canción en mi cabeza, tío. Estarás contento a plaza. Las runas también, cabrón. Les he dicho que no me pullen si es malo para la botlane. No quiero luego un... ¡Jo! Es que hemos tenido que pullear. Hemos quedado 0.25 en bot porque hemos tenido que pullear a nuestro jungla, así que es Jungle Gap. De los creadores de Jungle Gap se viene el Pull Gap. Voy a dejar de trolear, eh. Voy a dejar de trolear. Gracias. Bolin se ha muerto. Hemos hecho lo mismo a ambos junglas. ¡Pull Gap! Ha fallado. Ha fallado el stun, tío, y aún así le ha matado. Imagínate el daño que tiene, ¿sabes? A ver, Kha'Zix estará paseando para bot. Pero ni de coña tiene tanto level como yo. En más, yo voy a subir al 6 en el Gromp. Tengo level 6. No tienen warp. Podemos, eh. Vale, está muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Oh, mucho cuidado, compañero de equipo. Podría usted morirse. Sería bastante agradable si nuestro top liner dejase de intearla, ¿verdad? Esta la casi, eh, por aquí. Oh, cómo lo sabía. Cómo lo sabía, gente. Dios mío, si es que me cago en la puta, tío. Soy un puto genio, eh. Cómo me quería guansotear, eh. Cómo lo sabía. De tiro a R porque no quería que me guansotease este pavo. Qué barbaridad de daño. Ah, que le saca 3 levels. Que le saca 3 levels. Aquí va a venir Gathix ahora. Ya veréis. Y si no está War por línea, el countergang va a salir bien. Puede que esté en heraldo también. Me lo estoy jugando un poco, pero esto es como free gank, ¿no? Yo veo esto desde el lado de Gathix y digo, free botlane, ¿no? ¿Esto es real? Pues estaba en Gerardo al final. Vale, han pillado a Heraldo, que el Gerardo tira 3 placas, pero aquí abajo han tirado 3 placas realmente. Entonces está worth it. Pero el problema es que van a tirar la torre entera. Oh, pero si no hacía falta que el flash se haces, cabrón. Que estaban los golems. No estaban isolated del Gathix. No puedo matarte, ni siquiera tiene flash. Hijo de puta. Un poquito solo, eh. La concha un poco, un poquito, ¿no? Ah, sí. Págalo conmigo. Págalo con mis picuchillos. Desahógate con mis picuchillos. Hostia, se ha comido algo. Oh, buena. Muerto, gente. No sé ni por qué flaseo esto. O sea, me he tirado porque no he visto al Pyke. Porque si no está Pyke ahí con el hook y el stun. Y el ignite, que es lo que realmente me ha matado. Yo estoy bien ahí. Le puedo hacer un insect al Renek. Pero en cuanto vea Pyke he paniqueado. He Pyke niqueado. Ja, ja. He Pyke niqueado. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, está viniendo Vladdy. Había que ir a por Pyke Que no tenía CDs, pero Era complicado todo igualmente, ¿eh? Tío, le saca 5 levels ahora ¿Sabéis qué es lo más gracioso, gente? Que Rengar me está quitando mi jungla Y me está a mí forzando A ir a sitios donde no quiero ir, como estos lobos Porque yo sé que está Katex por aquí Pero claro, como me está quitando mi jungla Mientras está estampando esta wave Lo cual no lo entiendo Porque esto es más experiencia que mis picuchillos Pues no lo entiendo No, no, no lo entiendo Esto es una pena Esto es una verdadera pena Bueno, a ver, Vladi va bien, ¿eh? Puede que Vladi pueda carrelear Pero creo que es el peor top laner que he tenido en mucho tiempo, ¿eh? Y no estoy exagerando aquí No lo digo 100% en serio Nunca he visto un top up tan grande Ojo, sale bien Ojo, sale bien Ojo, Rengar comeback Tío, si tiran inhibidores, bueno, ¿eh, gente? Mientras no tiren torres de nexo Está bien, esto es worth it, ¿eh? Ahora free farm me amo Bueno, a ver si no nos termina en el game Es worth it, claro Se han tirado una puta torre de nexo, loco No, me vuelan Me volaron, boludo Ay, mis fortunes de mi vida y de mi corazón Vale, esto es increíble, ¿eh? No joke Es una de las mejores cosas que nos podía pasar Que nos regalen una línea donde empiecen a salir super minions, tío Y podamos free farmear Esto es increíble para Rengar Ahí te lo dejo, crack Muy bueno Esto gana tiempo también Mira, mira Rengar aquí free farmeando Qué grande, tío Eh, ya solo le saca dos levels O sea, pensadlo Ha pasado de una diferencia de cinco levels A una diferencia de dos levels Esto ya no lo veo bastante bien Especialmente cuando falla Ostias, pero Crack Titán Tierra Joder Cabrón Eso sí que probablemente sea game Me he casteado la R, tío Pero no se ha casteado Me ha borrado Kevin está jugando el Rene Que ese, tío Oh Oh, se muere Qué bueno Vale Vale, salgo ya Winable Buena Buena Ah Ojo Renga Es un momento de brillo Que me ha muerto Chava Oh Que se va ideado a todos Han troleado Muchísimo Que solo está el Acasio Me lo rusheo Let's fucking go Dios, ha hecho el Velcro Joder No lo puedo creer, tío Quizá lo tiene que haber dejado Pero era muy tentador Intentar robarlo Era como muy importante Se ha tirado el Stopwatch mal Creo Sí Qué putada, gente Un lulio Se ha intentado Bueno Casi la carreleamos Bloody Mirillo ¿El ojo scripted? ¿En serio? ¿Tengo scripts? ¿Por aquí? Mira, mira 1 Lo vicino 1 2 1 Tru DS 2 Lo 2 2 Lo 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 ¡Suscríbete al canal!